Es que me darían pena si no fuera porque pierdo dinero. Teníamos ahí toda la administración, todo para nosotros y ahora vienen estos perros flautas y se acaba. A los valencianos les gusta que sus políticos estén bien, se gasten el dinero de puta y en drogas que es para lo que está. Porque encima todos estos rojos no van a ir a votar porque enseguida se desencantan. Tú metes ahí en la prensa, metes carril bici, carril bici, carril bici y pam. Se han olvidado que les hemos robado todo lo que hemos podido robar y más. No está robado 20 años, vamos a dejarlo de robar ahora. No está robado 20 años, vamos a dejarlo de robar.